Hoy así me olvido Mira, hoy no me voy a perder nada, ¿has visto? Hoy me cuadra, tío Si no le doy golpes Que puedes, ¿eh? Ah, pues eso es un descanso para mí No, es que se ve bien, aquí se ve bien Porque no, para hacer así no va a hacer así Si se ve así, guay, porque desde un fondo tampoco me gusta Pero bueno, a veces no queda otra No, pero ahí está muy bien No tiene ni que moverlo, ¿no? Nosotros ni un chillido, ni un nada Ya habéis podido salir bien De titular Sí, por Porque había trabajado mucho Ah Vamos distrito Ya hemos empezado Ya hemos empezado, ya andá fuera Mira, mira, mira cómo ordena jugada Mira, mira, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? El pick and roll Un pick and roll, tío, sin más No hay que hacer nada más No, está tocado Mira, ha tocado Mira, ha tocado Y este ha sido un fallo del árbitro En las estadísticas tiene que contar así, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Es que hacen otras cositas. Y luego te digo que entran, entran mucho mejor que nosotros. ¿Ese niño? Pues ha hecho falta Carlos, si te despistas un poco te hace la entrada fácil, hay más. ¿Lo vimos, eh? A ver. Bien defendido. Todos están dejando ahí. A ver, a mí ha hecho un cruce ahí, pero sin nada, ¿dónde está el bloqueo arriba? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se iba solo, ¿eh? Ya, pero joder, sigue él, ¿eh? Ya, no, no le coges. Ese, si va así... Pero es muy difícil. Sí, después se mete en el cuerpo y... Un poco molestarle. Pero bueno, no es la peor falta del mundo, ¿eh? No sé, nada, es que le sales de frente y ya tienes claro... ...le compasen a la pata, bueno. Ya ha visto como la cogen. Ya, ya, tiene que estar ahí, ya, ahí entra. Ahí tienes que machacar, ahí está, ahí está. Mira, mira, van tres. ¿Van tres? Sí, sí, nosotros, ¿no? Es una puta diferencia. Es una puta diferencia, es la actitud, sí. Claro, a ver. Y luego, ¿quién ha ayudado a ese chaval que ha entrado allá? No le ha ayudado a nadie. Nadie, no tenía pase tampoco. Ya tenía pase. Y tenía... Al que le defiende y otros tres que han ido al gorro. ¿Vale? Cuídate, no te pasó. Bueno, está bajo aquí en al rebote. Es lo único. Uy, Guti. Ten cuidado. A ese hombro de milagro también. Bien ahora. Mira cómo brusca en el bloqueo de arriba. Cero cero. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. No lo vería, no lo vería, claro. Mira, ¿no ves ahora? ¿No ves como ahora no hay ayuda posible? Mira, no hay nadie, no hay nadie. ¡Bien, Carlos! Por lo menos ya sabes que va a ir, va a estar un discípulo. Pero yo te digo, lo jugamos a balones a Carlos. Balones al mundo. ¿No es un balón al mundo? ¿Se han movido las zapatillas? ¡Bien robado! ¡Bien robado! ¡Bien! Muy bien, muy bien. Pero eso es lo que tienes a poco más de juego. Se va del partido. Bueno, claro. Pero hace, espera, espera. Es que hace cosas mejores que... ¿Sabes? Hay mucho más... ¡Ay, qué pena! Joaquín está ahí siempre, tío. Bueno, pues no. Pero bueno. Pero bueno, hemos hecho el trebote, ¿no? Por lo menos. ¡Qué gol! ¡Mirazos! ¡Bien! Entran mucho más con nosotros. No son nada de hacer, ¿no? Todos los equipos. No es que son canastras fáciles. No nosotros en estático. Eso. Ah, eso bien, Pablo. Si no ha hecho pasos de milagro, ¿eh? Se ha tirado a los pies. Falta abajo. Bueno, pues la pita. 4-2, ¿no? 4-2, ¿no? No te pueden ganar con eso a nadie, tampoco. Este es partido igual a para ganar. Sí, pues. A ver, pues es partido igual a para perder como te vayas. Un pelín. ¡Joder! Estaba solo. Estaba solo. Eran dos puntos, tío. ¡Joder! La tenía sola. Pisando. Es que lo que no puedes decir es que tienes pisando. Bueno, está bien, Pablo López. ¡Vamos! Venga, mira, mira. Mira, mira, mira que nos ha acabado. Ha hecho fenomenal. Ha ido al rebote. Ha ido a jugado. Ha ido a jugado, ha ido a jugado. Ha ido a jugado. Ha ido a jugado, ha ido a jugado. Ha ido a jugado. La he hecho perfecto. Es que eso, que es como... Sí, eso te iba a decir. Vale, es que me estáis llevando ya. No... No se lo he quitado, ya. Pero a mi les igual estamos yendo esta vez. Algo, algo más que otras veces. ¡Bien! Bueno, que di que ellos también no sacan, estaba solo y no había nadie para sacar, 7-2, ¿no? Estábamos, 6-2, 7-2, 7-2, 7-2, 7-2. Aquí pone 4-2-6-2, uoh. ¡Ahí! ¡Qué bien! ¡Ya! 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 ¡Aguti! Ahí va muy bien. ¡Qué pena! Bueno, mira, mira Joaquín. Están yendo, tío, por lo menos, están ahí para el rebote, tío. Están reboteando, tío. Ven, Carlos Buen balón, Guti Es lo que digo, es que no hay quien defiende a este niño Mira al otro equipo, ¿quién le defiende a Carlos? ¿Nadie? Si quieres Lo que pasa es que cuando Carlos le cubren tres Tiene que haber un cruce para que... Ahí está Ni le ha mirado a Rafa ¡Vamos, Sánchez! Ni le ha mirado a Rafa He dicho, toma No sé si tocaré los cojones a Rafa Es que a mí me mola muchísimo Hacer sangre de esta cosa Si nos levantamos Le damos un abrazo y sin comentarios Yo le voy a pedir un café Con mucha friandad y tal Yo le voy a pedir un café Perdona, ¿me puedes traer un café? ¿Qué va a decir? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el café en casa? ¿Puedes traer? Ahora cuando desaparece digo Perdona, ¿puedes traer un café? Tío, Rafa me lo ha avisado del tempo Tiene que dar toda la vuelta ahora Para subir aquí, ¿no? Ay, qué bueno Joder, bachita ¿Cómo vamos? Seguido dos, ¿no? No, ha metido uno o dos ha metido Carlos Uno, ¿no? Mucho duro que tiene dos Dos, dos Dos, dos Pues nueve, dos ¿Me metió los dos? Sí, sí No, 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 sí ¿Veis? Es que nos desconcentramos En cuanto al cachondeo Vamos, Pablo Uy, qué pena Pues parece que iba, ¿eh? Yo creí que iba Bien defendido Bueno, esto por lo menos yo les veo Bueno, yo no sé cómo ellos no han perdido O sea, cuando se hagan los otros, ¿sabes? Porque ahora mismo, ¿no? Ahí, Joaquín No es Joaquín Ahí está No es Joaquín No es Joaquín Es que estar en el sitio es siempre, tío Exactamente Él se veía complicado Y ha tenido líneas Pase, Pablo Eso Pero hace nadie Y el pase, tío Esto es lo que no se puede permitir, ¿sabes? Pues ahí ya me va a gustar Sí Joaquín Te lo estabas Bueno Sí Ahí está Baja Ha hecho ahí Ha hecho el Navarro ahí bien para Para que se note que ha hecho falta También, también Pero Navarro era un especialista en eso, tío La bomba Dios, Dios, le han me ha dado un tiro Paso Bueno, si pita lo que ve, está guay Pues que pite, a mí me parece Yo, mientras sean Que pitan lo que vean, tío Venga, rebote, cerrar Cerrar 3, ¿no? 9-5 De 3, de 3 ¿Qué atontado que está? Que es para salir y se ha tirado la camiseta de juego Que están muy tontos Lo dice Pablo Lo dice que se ha tirado la camiseta de juego Bueno, pues estábamos 4 cerrando el rebote Ya ha perdido todo lo que había Y ahora quién le ayuda Es lo que te he llevado ya, quién le ayuda Muy bien No, pues estábamos haciendo el rebote O ellos de fin Yo creo que nosotros vamos Pero otras veces no vamos Al rebote A ver la segunda unidad Juega con chanclas, Samu Es que abrón de vosotros Quédate al padre Quédate al padre Que los estamos viendo un poco Todos conmigo El padre está tomando su café O una tila O una tila A veces que botan ahí muchas veces entran A veces que no sigamos 9-2 Y ya estamos saliendo otra vez del match 9-5 9-5, sí 9-5, por eso 10-5 Estamos doblando, chico Ya, ya, ya Ya hace palo Va a sacar de su campo ¿Se ha sido canasta? Pasamos con las zapatillas nuevas Mal vamos, eh Bueno, ya han cambiado a todos, eh No, Carlos no Pasos No No No, por eso que a mí que pite lo que vea Bien, 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 bien seleccionado Si no, si no entra Vamos, gol Bien, muerto Ahí viene, estamos pasando, eh Hombre, con la peta que está perdida Bueno, dos pérdidas porque va Pero vamos Pero tenía que mover el balón ahí Sí Ahí está, bien Ahí está Eso sí es pérdida Esto te difícil con Adonis Arriba Hay que correr ya, más Es difícil Ahí está Mira, mira Jajón Mira Jajón Mira Jajón ¡Buena! Eh, Jajón como no ha ido a rebote Cuidado, Carlos Venga, no es Hombre, dice Es que si le doy un paso más No hace bordo Sí, sí, sí Se la tira de prisa No votes Adonis Es que bota demasiado, tío Y no Se furruya todo Uy, Dios Uy Uy Enseñamos el balón muchísimo Sí, enseñamos nuestro balón Somos muy Mira, ¿y ahora qué? Bueno, por lo menos Ha llegado Ha llegado Bien, han llegado Bien, Carlos Pues el padre de Alex Lleva justo cuando sale su hijo Sí Sí Ya, ya Es el botar, botar y botar y botar O sea, es pin, pin Si llega sin bote Y lo que ha hecho Samu Claro, al final llega solo Y mejor que finalizado el que él No hay Pero es que Alex estaba solo Y luego corría Y se la devolvía ¿Dónde está Rafa? Rafa 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 ¿Me puedes dar un café, por favor? Bien Bien Defendé Bien 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 Ha llegado tarde Alex Ahí No, pero bien defendido Es que 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 Adonis Con bota Es que Adonis Es que La tiene que pasar Estaba Muelo allí Estaba solo No somos capaces De hacer un contraataque Que no lo hemos hecho No lo hemos hecho No lo hacemos Y no es que Samos ni lentos Ni rápidos Es así Hacerlo Claro Igual que la técnica Que de Lleva al Sando Para que le falta Esa decisión De dar el pase Y hacerlo bien Pensar inmediatamente En darlo Muy bien Joder Es que la zorza No son nadie Segunda Ya No sé Muy bien Sí Mira Recuperar Mira Mira cómo Ha terminado Macho ¿Y cómo ha terminado La hora Esto es fácil Sigue Hasta el final Es que este vota Lo justo Alessandro Los pasos Ahí también Y abajo Un reverso Se le iba Sabía yo Que iba a ser Esto así Esta jugada Perdida Casi ha sido Bueno Aprende Aprende Ahí Se ha caído solo Se ha caído solo No ha sido nada Se ha caído solo Si tú entras a canasta Te van a pitar mucha falta Exactamente Esta te va a pitar Todo Te va a pitar Tío Entra Entra Estás ahí un poco ¿Venga, adonís? ¿Venga, adonís? ¡Venga, adonís! Pablo, vamos a correr, ¿eh? Ya le veo que no se mueve. ¿La pita en ataque ahora? Bueno, pita, bueno, lo que ve, a ver. Más aquí algunas cosas. Luego, como pones ese nivel, ya es muy difícil cuando pones eso. Sí, claro, vas a tener que estar pitando muchísimo. Aunque si no, luego lo otro es igual, ¿eh? O sea, hay que pitarla sí o sí. Pero está claro que ahora tú tienes que ir al árbitro y entrar con ese ángel. Claro, claro, te va a pitar muchas faltas entrando y subiendo el balón. Eso es. Lo que más estás claras es que no nos tengo ni ninguna, ¿eh? No, es lo que te digo, no, no, no. Tenemos que correr, macho, terminar el contraataque. A tiros metemos uno, dos, no. Uno, tres, no. Así es. No, a tiros libres es raro que tengamos un buen porcentaje. Normalmente no tenemos buenos porcentajes. Sí, pero al final, ¿qué vas a meter? Un 50. 50, 60 como mucho, no vas a meter más. No te compensa. ¿Qué es lo que digo yo? Podemos defender a muerte. ¿Por qué? Porque te dicen faltas si tenemos 12 jugadores que más o menos, igual que ellos. Mira, pues te hacen faltas, que no pasa nada. ¿Cuánto vamos? 15, 9. Sí, no nos hemos despegado. Es que tampoco jugamos nada, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Madre mía, a Donis, por Dios. ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿En 5? 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 ¡Ya, por Dios! ¡Ya, por Dios! ¡Bien, Kiki! 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 Eso lo hace muy bien delicio. Mira, 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 mira. Ahora vamos a entrar por el medio. ¡Bien, Kiki! ¡Bien! Esto es compensado. Bueno, equipitas... O sea, ese que pones en el nivel no? No es el mismo. ¿Claro? ¡Bien, Kiki! ¡Bien, Kiki! ¡Bien! ¡Bien! ¿Lo vamos a invitar? No. ¿Lo vamos a invitar? ¡Bien, Kiki! ¡Bien! ¡Bien, Kiki! ¡Bien! ¡Vamos, Gana! ¡Vamos, Gana! ¡Vamos, Gana! ¡Cuántas! ¡Mira! 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 15-12, ¿no? 15-12. 15-12. 15-15, ¿no? pero la intención es un balón rápido para para ganar sin ser nadie y nosotros si tenemos a carlos en la posición se la pasamos y la juega o la saca rebota si no mirad eso 20 como la semana pasada y las cuatro cositas te meten los triples que los meten si yo creo que sí se han vuelto locos pablo más intensidad es más intensidad 1.500 Venga, un poquito de intensidad ahí. Venga, un poquito de intensidad. Venga, un poquito de intensidad. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso, un aplauso. O sea, el otro no llega, porque no está llegando. O sea, heroicidades. Son heroicidades. Que está guay, pero normalmente sí. ¿Tenemos el empate? ¿Tres o cinco? ¿De cinco? Creo que sí. Es que ha metido dos ales, ¿no? ¡Aleira, vamos! ¡Aleira, vamos! ¡Aleira, por dios! ¡Qué bien, Pedro! ¡Qué bien, Pablo! ¡Qué mal tiro, tío! ¡Venga, arreglo, chico! ¡Venga, arreglo, chico! ¡Muy bien, chico! Pero qué pena de triple mal tirado. Estaba solo. Tenía tiempo para ver. Sí, para estar tranquilo y tirarte. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! A palo se la ha ido. Es que me puede hacer. O sea, hay que... Pero mira cómo ellos se rieron ahí. Han fallado, pero están aquí. Están poco para acá. Tienen que tener que hacer cosas. ¡Venga, venga! Yo veo por ahí, a mi manera, ¿no? 6 y 4 Muy bien, muy bien Te cansas menos, la subes más fácil Muy bien Mario, muy bien ¡Bien! ¡A la Samu! ¡Pasa! ¡Ah! Estaba Mario solo ¿Has visto que no somos capaces de hacer un control también? ¿Pero lo teníamos? Ya, 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 ya Eso es muy difícil Pablo Sí, pero si quedas en bote, tiene ayuda Ya, sí, que no hay movimiento, pero no jugamos a nada Los dos que estaban aquí, que no sé qué era Fer y Gon No sé, no sé, bueno, te quedas en bote Se han quedado los padres de aquí Sí, lo que dijo Es así, macho Entonces dices, no, ¿por qué? Pues no, no es culpa de él Ahí está Bueno, pues La ha recuperado, la ha recuperado encima Tira la fuera, la ha recuperado Por la intensidad defensiva Tiene mucha más que... ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No sabes? Es que ellos no son nada Es que es el problema Es que no son nada ¿Ves cómo termina la jugada siempre abajo? Solos ¡Vamos Mario! ¡Tíratela! Una buena hostia Fer Ya se ve que no hay ganas Ya Ya Bueno, pero ese tirito hay que darlo ¡Muy bien! ¡Muy bien! A mí me parece bien, eh Están pitando todos los jugadores A mí me parece bien Hace salida mala Ya A mí me parece que... Ojalá todos los hábitos fueran iguales ¿Sabes? Que pitaran lo que ven, macho Todas, todas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no, no Se equivocan estas cosas, esta chica Es lo único ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? Sí, no sé ¿Estaba muy atrás? ¿Estaba mirando de atrás? Pero mira, ni ellos quieren sacar porque saben que ha sido suyo ¡Muy bien! 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 Estamos jugándola con dos pequeños Tres con Guti Digámoslo así A lo mejor quiere correr, ¿no? Puede ser que quiera eso Pero para nosotros es que puede sacar el rabo Claro Claro ¿Qué hace Pablo? ¡Bien! ¡Póngela! ¡Vamos! 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 ¡Mira Fer! ¡Mira Fer! ¡Mira Fer! ¡Uf! Ahí no le ha pitao los... ¡Que vaya pases, tío! De verdad Dibujaos así Es que son tan claros, tío Es que son tan claros, verdad Son tan claros que lo van a enseñar La voy a pasar ahí La voy a pasar, que la paso, que la paso Oye, que ahora ¡Otra vez! ¡Venga, entra ahora! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué pena! Ha sonado... Ha sonado... Incluso pasos, ¿no? Ahí No, eso... Esa parada la hace Guti bien ¡Muy bien! 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 Ahí está... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así, 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 así... El movimiento así muy bonito No creo que lo haga más Esto lo hace bien Pero hay que entrar en ventaja Como ahora Cuando entras contra dos o tres No, entras con uno en ventaja Y luego... Joaquín le ha ayudado Porque ya se le ha cruzado a Joaquín Para la entrada de pase Es que Joaquín es... Joaquín es perfecto Ya tenía otra línea de pase Es la diferencia, macho Joaquín es la diferencia, macho Joaquín es... Joaquín es la diferencia, macho Sí, porque hace lo que tiene que hacer todo el rato Joaquín es que ayuda al uno, ayuda al otro Lo hace bien defensa Pablo Lo hace bien Juntitos Pero... Lo que dice, que está pisando la línea Y es que cómo puede ser que están apoyados Y que tienen triples La mayoría de los triples que tiran Las tiran pisando Es que es decir Es que te mato, tío No la vas a meter Pero por lo menos Es que te valga de tres si la metes Tirar el tiro libre y pisar Cosas de estas, tío Son de verdad de apoyar El movimiento total ¿No se lo ha dado? Sí, se lo ha dado Es que el otro también es... ¡Bien! ¿Has visto cómo ha entrado con ganas el otro? Venga, venga, a ver que es un tiro ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Oh, qué buena! ¡Qué pena! ¡Qué bien lo había hecho! ¡Qué bien lo había hecho! ¡Qué bien lo había hecho! Sí, sí, sí Está palo entrando muy bien ahora Eso Fer no tenía que haberle bajar Quita la mano O sea, eso la dejas ahí Y ahí se le queda Una vez que lo tienes aquí Si no te pita falta Que te la pita O ya no sueltes Vámonos Ahora el pie cruza hay que entrar ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Lo más que no nos entran tampoco, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que hay que hacer Sí, sí, sí Paso rápido Y el que entre Pero es que no... Después de tanto pasar Porque no te mola Porque no te mola No se ha devolvido No lo ha pasado No lo ha pasado No lo ha pasado Lo fallamos mucho No muela Muy bien muela El que estaba rompiendo acá Ya Pero él tiene sus rotaciones Y yo... Mola Si alguien lo está haciendo bien Deja los dos juntos Y... Y hacen bastante Parano, ¿eh? Claro, Joaquín ya mola Dices Un poquito de orden Joaquín y Mola Y Guti Y Carlos le funda Y Carlos... Me mola a Carlos le funda Ha pasado Paso por doble o faltamiento Bien, Joaquín Son pasos seguros Madre mía, Mario Venga, vamos, ya se ataca, rompe ya, tío. Los pasos se han hecho ya. Meten uno. Son fáciles, porque han hecho bien. Hasta, el tirito. Ha hecho pasitos porque ha hecho así. Ya, pero eso a veces no lo ven. Bien, sí, el ulti. Vamos, Lugia. Ahí, vámonos. Vámonos ya. Mira, tío, que está recibiendo el Gigi. No, yo creo que no tiene que tocar el arroz. Tienes que estar ahí. Tienes que tomar el arroz. Tienes que tomar el arroz. Pero a recibirnos aquí, ya. La bautista es la niña, pero está deseando. Cuando la tiene, dice yo que me la quiero quitar del fin. Venga, luego. ¡Venga, luego! Es que es la diferencia. ¿Por qué va a pasar aquí? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, o sea, he tenido a Carlos. Yo, malo, es a Carlos. O sea, haces un movimiento. Si quieres ganar. No, es que haga de pivotes, porque luego pueden doblarlas. ¿Sabes? Entra alguien, se dobla y se suena solo. Claro. El tiro no tiene que hacerlo, ¿eh? Pero que por lo menos la pelota está dentro. A Carlos no gana en tres. Nada más. O sea, la verdad es que no tienen ellos niños para defender a Carlos. No tienen. O le funden a hostias. Que es lo que suelen hacer. Yo te doy, te doy abajo, te doy a lobe y abajo. Pero si se lo meten tres al final, no. Es difícil, es difícil. Pero hay otros dos solos. Pero no se ofrecen. Sí, pero hay que explicar el movimiento y cortar. Y ellos siguen teniendo la línea de tres. Teniendo a alguien tan dominante abajo del tablero, ¿sabes? No es como haya ordenado la jugada, el hecho bloqueo de arriba. La ha empujado, la ha empujado, la ha empujado. La ha empujado, la ha empujado, la ha empujado, la ha empujado. ¿Sabes lo que decir? ¡Jota de ese! ¿Sabes lo que decir? O sea, le va a caer así, le apriese. Yo me tiro ahí como un puma. Sí, pero van al rebote tres. Ellos van tres. Sí, van al rebote. Les voy a hacer segundos y te hacen los rebotes. Pero cogen rebotes por entrar, con fuerza. Nos faltan fuerzas. En defensa, en ataque y en todo. ¡Qué bien! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Fer! Ya, ya, mejor que es Fer, pero si no, se ha de la que ha pasado. Ahí está, claro. Y ahora qué. Ahora, ahora uno abajo, uno abajo. Ahí está. Y así todo el rato. Si quieres, así todo el rato. Pero intentar ayudarlo un poco. Sí. Le dejan muy solo, pero... ¡Vamos al distrito! Pero aún así, en fin, la jeja es capaz de hacerlo. ¡Vamos al de los míos, eh! ¡Ay! ¡No funciona, ¿no? ¡Bien, bien! ¡Estamos metiendo uno, vea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿No ves cómo van siempre atacando? ¡No, pero claro! ¿Sabes qué claro ahora tiene? ¡Qué claro! ¡Qué claro ha votado y no tiene bote! Es decir, ¿no tienes bote? ¡Júntate! No, le sigue mirando a medio metro. Espera, no ves que te saque la suya y el bote. ¿No ves cómo le han ayudado? ¿No ves cómo alguien se ha ofrecido para ayudarle? Ahí está. Difícil, Joaquín. ¡Qué maravilla! ¡Me la mete la metida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la que mierda se está tirando! ¡Vamos a la que mierda se está tirando! ¡Vamos a la que mierda se está tirando! ¡No es que se caen! ¡Bien! ¡Bien! Estamos fallando muchísimas que no se pueden fallar. Sí, no sé. Algo están haciendo. ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! Y esto es lo que no puede ser. Vaya regalo, vaya regalo. Muy bien Guti, bien Guti. Ahí estás, ahí estás. Ha quedado muy mal en el aro. Mira que el esfuerzo que has que hacer del podón no le vale para nada. Qué pena, ¿verdad? Porque es que está aquí siempre. Hace lo que tenga que hacer. Claro, le falta el... Es una pena. Eso lo digo muchas veces. La tira a tabla y van detrás ellos. La tira a tabla, mucha neta. Pero aún no se le puede hacer nada. No, 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 no. ¿Hasta dónde tiene que estar? ¿Sabes lo que decir? Estaba solo, está ahí. Ahora luego no le da para... Pero mírale, ¿lo ves? Ha corrido el contragolpe, cosa que el resto no. ¿Sabes lo que te voy a decir? Ahí está, ha corrido. Y luego defiende con todo. Ya, Fer ya está muerto. Ya, Fer ya está muerto. Y eso es falta. Y ahí porque se pasan. No te pases. Si no la tiene controlada. Es decir, quédate antes porque te va a hacer... Son muy inocentes en defensa, son muy... Sigue ahora. Venga hasta el final. ¡Aluingo! ¡En bote! ¡Aluingo! 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 Antes era. Lo que pasa es que luego él tiene calidad para hacerlo. Por el rato. Por el rato. Por el rato. Pero fíjate los contra ataques. Claro. Como ellos están metiendo... Ellos te meten 20 puntos en contragolpes fáciles. Todos son así. ¡Final! ¿Es el final? ¿Ellos están ganando 2 puntos? Ganaste. Todos ganaste fáciles, tío. Nosotros todos estáticos, 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 estáticos. Con un poco de desgracia en el rato. Vamos a jugar todos acá. Vamos a jugar con el rato. ¡Vamos! 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 ¡Que chica buena, eh! Pero el rato lo hace muy bien. El cuarto del rato lo hace muy bien. ¡Qué representante! Que pena, ¿ves? Como ya estamos en el estático Ya hemos anulado el contrato Y luego el pase, ¿sabes? Y luego no defendemos Luego no defiende Ponte en medio Pero ponte en medio Venga luego Cuando hay que esperar ponte en medio Es que es una actitud de de NBA No ves como no ha ayudado a nadie Te has fijado que no se ha quedado sin bote Y los pasos Y los pasos Tira, ahora Luego por delante A ver que ya, ya Ay, lo había hecho con la cama ¡Tira! ¡Tira! No se puede estar tan filipollas Sí Voy a cerrar rápido Debe ser muy tontos Lo siento mucho ¡Vamos chicos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Madre mía! Si se le van a gol ya estamos muertos Pero en el estático no Si jugaba en el estático no ¡Bien, bien, bien! Pero es que ha hecho una entrada En la que ha tirado un tiro y otro tiro ¡Fácil! No, yo pensé que era el que querías Pero cuidado por favor Perdón eh Así me rojo un poquito ¡Bien, Pedro! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay qué malo! Mira que se va el switch Como se le ha dicho a lo mejor el delegado igual Pero raro ¿no? Que apague y vuelva a encender macho Ahí Pero mira aquí te la quitan Y van 3 contra 1 ¿eh? Es que mira ahí está la diferencia Como decimos Tendré un cruce ahí ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Venga de frente a él! ¡Vamos! Como falle 2 ya sabes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! ¡Un Pedro! Esa es la jugada que tenemos Balones a Carlos Mira que le ayuda Que le ayuda ¡Abiertos! Bueno pues Es que es la única jugada que tenemos Balones a Carlos No hacemos nada ¡Baja! 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 Venga Venga saca ya el balón tío ¡Vamos! ¡Vamos ya! Está Un milagro Un milagro Un milagro Un placer macho ¿eh? Pero mira, mira. ¿Y Gona quién defiende? ¿Qué es lo que va a saber? ¿Qué es lo que va a saber? ¿Qué es lo que va a saber solo? ¿Solo? Es que ha dudado. ¿Si tiraba tablas o no? Le ha dado tiempo a hacer lo que quisiera. ¡Venga, distrito! ¡Vamos! Empezamos de 20. No, 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 no. Pero es un equipo que no tiene nadie, o sea, no tiene nadie alto, ¿sabes? Son buenos algunos, cuatro buenos. Estos, no son nadie, tío. Claro, es que ni defendemos ni atacamos. Es muy difícil. ¡Saltan, Marco! ¡Chao! ¡Bien, López! ¡Emprega bien, por favor! ¡No, eh! ¡Y balones a Carlos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero nunca, nunca se ha hecho falta. Pero tiene que cortar, claro. Aragón ha cortado. ¡Vamos, López! Sí, 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 hacemos pases. Pero porque esto no está estudiado. Y es que... ¡Asegurame los pases! ¡Mira qué bien! ¡Ay, pero no me tocó! Ya, bueno, pero era la jugada, tío. Es un 2-2, está bien jugado. Ah, es un 2-2. No, no se ha dejado, pero no es un 2-2. Se ve que le han dicho que más hace... ¡Bien, bien, bien robado! ¡Bien, bien! 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 ¡No, no, 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 hombre, no! ¡No! ¿La ha evitado? ¡Que la ha tocado él! ¡Pero si la han desplacado! ¡Pero si la ha dado en la cara! ¡No, no, no! ¡La vicio esta, tío! No ve ni una. No, las faltas no las ve, tío. Las faltas no las ve. ¡Bien, Abuel! Ahora sí. Ahora para compensar. Ahora para compensar, ¿no? Ahora para compensar. Compensación. ¡Porque estaba pisando! Las fueras no las ve, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? No sabe quién las ha tocado. ¡No, entra solo! ¡No, entra solo! ¡No, entra solo! No os preocupéis. Es que no las metemos. Claro, sí, esta la fallamos. Esta ha entrado más o menos guay ahora. Bueno, pero lo ha hecho bien, joder. Pero claro, pero luego la fallamos. Es que no se ha apoyado. Pero claro, le peleamos con esta, ¿eh? ¿Sabes? Ya, pero bueno. La hemos robado y justo en vez de... Ha saltado bien. Ha saltado bien, sí. ¡Bien! ¡Bien! Y están tan jugadas, ¿sabes? Tantas las de línea. Mira cómo se le va a dar. Un pie de mano, pero mira. Ya está ya. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ya esperaba, no debías esperar. Había que ir a los tres... Ya, bueno... ¡Bien! 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 el mejor de nosotros, ¿eh? somos malos bueno, pero esto es lo que hay que hacer ya veo, somos malos ya veo, esto es que somos malos por eso es que somos malos que no hay otra que aquí no hay como diríamos 6, 8 8 solo sigue sin funcionar, ¿no? el sueldo a ver si nos acercamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, ay! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¿Ves lo que te digo de viveza? ¡Asus! ¡Claro! La coges y te la quitan estamos muy blandas manos blandas y estaba abajo, sí, chico nosotros no estamos ni abajo en el rebote ofensivo ¡Ayuda! le ha dolido el orgullo le ha dolido el orgullo el orgullo se da tanto el orgullo y eso duele muchísimo ¡Ay, ay, 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 Carlos! ¡Venga, vámonos ahora! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¿Al que entra? ¡Vamos! ¡Al que entra Samu, Dios! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Ah! ¡Vaya palo, macho! Pero eso no se puede Samu es que estaba solo ahí tienes que pasarla sí o sí esto es algo que le digo que nos falta calidad porque eso otro equipo que ha pasado no lo había metido aquí más que cañas generosidad, claro sí esa es la base me ha gustado mucho ¡Qué! ¡Vaya que a vivo son! Le han hecho el gorro por detrás ¡Pásala! Luego estás muy bueno Buenísimo generosidad Ya, pero eso tienes que darlo Ya, claro, estoy comprado Otra vez, pasos, tío ¿Ha pitado pasos? Otra vez, pasos Bueno, ahora están en general Ahora han robado unos cuantos balones Hostia, ahí se pita falta de Pablo Lo de Gon es terrible Ocho, ¿no? ¿Ocho? Sí, sí Esa ya no la pito ¿No os atáis? Esto es Sara. Samu contra todos. No, es el que... Bueno, es que si nos ha jugado también te digo que a ver qué hacen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora me han apretado arriba. Ya están un poco desesperados. ¡Ahí! ¡Vamos! 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 Ese es el problema, que fallamos estas, tío, que son tan... ¡Bien jugados! La tienes para abajo, para abajo y no la fallas. ¿Pasa? Nos falta. Sí, por eso... ¡Bien! ¡Vamos! 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 No, no, no creo que se le hagan ni defender a ese trío, no! Claro. O sea... Al final, consiguen dejarla... Hombre, con dificultad que la han bajado fácil. ¡No, pido así arriba, hombre! Sí, está para el de verdad. ¿Haces así? Claro... Y la tienes. O el pase antes o ya, entra tú. O el pase antes o ya, entra tú. Claro. Lo que pasa es que una vez que ha dicho este, no lo hago yo, creo. Bueno, pues ya ha dado desde el cambio. El tiempo muerto le ha dado un cambio, ¿eh? Sí, hombre. Sí, yo es lo que creo, que tiene que, ¿sabes? ¡Ay, qué bien! ¡Venga, venga! Hacer algo. ¡Muy bien! ¡Ay, qué pena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Pedro! A correr como loco. Pero con fuerza. O sea, con ganas. Vamos a terminar la jugada, ¿eh? No trotar. ¡Sí! ¿Cómo vamos? Empate. Empate, vamos. No, no. Sí, sí. Les han puesto las filas en defensa. Sí, sí. ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suena! Por lo menos, ¿eh? Sí, sí. Quizá vamos a tener un rato de que han metido todas. ¡Sí! 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 ¡Ah, no! Sí, sí, lo tenéis ahí. ¡Ya! ¡¿Qué suena! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre, eh! ¡Mamón! ¡Ey, qué! ¡Mamón! ¡Mamón! Sí, sí, la pinta intencionada no pasa nada. esta sí, pero bueno, tiene que ser muy exagerado para que te quiten eso. Antideportiva, ha estado a punto de ir al límite. No se puede pasar así. El Likert estaba en su sitio, pero el pase es horrible. Tres abajo, ¿no? Estamos en el tercer cuarto. Sí. Estaba solo el otro, tío. Ya, pasa que este... pasa que tiene una calidad para hacerlo. Tiene que pasar, sí. Ahí estaba. Era clarísima de Ian Sol. Sí. Sácala ya. Venga ya. ¿A qué la tienes que tocar, tú? Empeza, déjala la vida. Yo lo prefiero. Vamos. Venga, uno aquí. Venga, bien, bien. Venga, bien, bien. Bien, bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué difícil, qué difícil. Ya están abajo y la sacan fuera ahora. Venga, Samu. Venga, bien. Se la ha pitado. No, no, no. No hay que bajarla. No hay que bajarla. No hay que bajarla, pero la meta de la frente estas hacen falta. No la suelen pitado. No hay que subir con fuerza, tío. Un tío tan grande. Subas con fuerza y arriba, tío. A ver qué pasa. Venga, un tío tan grande. Un tío tan grande. Tiene un tío tan grande. Venga, Donís. Donís. Es un continuo sufrimiento. No. No. Se acabó el tercio, el cuarto, ¿no? Sí. ¿Me lo ha perdido? Me he perdido la primera jugada. Me ha perdido el triple de tu hijo. Mejor. Mejor, ¿no? Con una asistencia, pero que nada, ahí en la zona. Ahí, ahí. Los tuitos ahora sí que son importantes. Sí. Se lo ha dado a ellos. ¿Cómo a ellos? ¿Me lo ha tocado alguien en el robot? ¿Cómo es eso? Antes en el suelo. Bien defendido, bien. Falta, falta. Falta, falta. Mano abajo. Sí, sí. Mano abajo, eso es falta. Pues le pete la mano aquí y le estás tocando aquí. Si es que eso es falta, o sea, no puedes... Ya no es que le... La mano, sino que le paras con todo. Eso no puede. Bien. Bien. Pero es eso, los títulos. Ya están de pie tres. No, yo no tengo ni uno. Ni uno, pero ni cerca. Sí, bueno, mira. Sí, ustedes van a tirar de tres. Bien, Joaquín. Mira cómo van a comer. ¿Me ha fijado? ¿Van a comer, no es? Tira. Qué dificultad es para subirla, ¿eh? Mira. ¡Rebote! Es que al loro, es que no van ni de lejos, tío. Está... Ah, no va al rebote, tío. Vámonos ahora. ¡Ah, no! ¡Pásala! ¡Pásala! Pero es que si la pasas es contragolpe. ¡Ja, ja, ja! Es que da contragolpe. Y te vas a chocar contra... ¡Qué mal! ¡Pasa rápido! ¡Hostia, es que mal! Menos mal que Joaquín le ha tocado a lo que llaman así, tío. A defender. ¡Venga, va, va, va! ¡Defendemos con fuerza! ¡Va, va, va! ¡Ay, qué pena! Se va afuera. Se va afuera. Se me ha mandado a tomar por culo. Se me ha mandado a tomar por culo. ¡Seguimos! ¡Defendiendo con fuerza! ¡Va, va, va! ¡Va, va! Este chico es muy bueno. El 4 es muy bueno. Pero molestarle. ¿Es que está malo ahí? Está con la mano. ¿Sabes qué decir? ¡Moléstale abajo! ¡Venga, ya, muela, muela! ¡Ah, es que no lo ha visto! ¡Muy bien, Gucci! ¡Muy bien, Gucci! ¡De milagro! ¡Va, va, va! Ya no lo ha visto nadie. Está súper difícil. Pero bueno, ya que ha cogido ventaja en la carrera, ya es luego bien. ¡Sigue, muela, sigue! ¡Vamos, muela, a correr, a defender! ¡Va, va, va! ¡Mira cómo entra solo ahí, así! ¿No ves? ¡De rebote! ¿Quién entra al rebote? ¡Va, va, va, va! ¡Es enfadada, pues! ¡Aguela, dale! ¡Vuela, enfadate! ¡Intensidad! ¡Va, va, va! ¡Va! Sí, 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 pero claro, pero... ¡Va, va, va, va! ¡Rompe para abajo! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 fuerte! ¡Vamos, defendemos, Joaquín! ¡Vamos, Ale, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, muela! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me estás teniendo nerviosísima! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero tirad esa por la pelota, me cago en mis faros! ¡Se te acabó la cafeína, eh! ¡Un segundo de posesión! ¡Pero es eso, tienen la pelota ahí! ¡Y no van a... ¡No van a tirad! ¡No van a tirad! ¡Ay, muela, vamos, tío! ¡Pero, ¿por qué haces eso? ¡El miedo de la gorra, tío! ¡Pero, pues, el miedo de la gorra! ¡Entra con fuerza! ¡Entra con fuerza! ¡Entra con fuerza! ¡Bien! ¡La ha arreglado, muela, pero...! ¡La mesa no ha cambiado la flecha! ¡La flecha, mesa! ¡La flecha, la flecha! ¡No has cambiado la flecha! ¡No, mira, qué difícil! ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, Joaquín! ¡Entra aquí el deseo, pero me ha encantado! ¡Venga, muela! ¡Hay que jugarse ya! ¡Esta iba bien tirada! ¡Bien, bien, sí! ¡Pero eso hay que hacer falta! ¡No pasa nada por hacer falta ahí! ¿Sabes lo que decir? ¡Pero por no hacer la falta ahí! ¡Tírate! ¡Le haces falta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, si la perdemos ahí, no ha perdido. Pero... Pero ahí... Sí, porque claro, sí, le ha tocado un Joaquín, pero si no pita el falta es falta. ¡Vamos, Alex! ¡Abajo, Alex! ¡Abajo, Alex! ¡Abajo, Alex! ¡Muela, va, va, muela! ¡Con fuerza! ¡Abajo, Alex! ¡Muela, con fuerza! ¡Vamos, defensa, defensa! ¡Fuego! A favor, butijo. Hay otra, cuatro, cuatro… Muy lento… ¡Descate, güey! ¡Xook a Vololo! ¡Es falta, árbitro! Que mal jugado este Horriblemente ha jugado La defensa mala y luego ya la taquen Rebote Rebote Adonis, Adonis Tú, tú Ha hecho pasos Y luego una mierda de tiro ¡Dáse la muela ya! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Bien! Claro, pero Antes, Amuela Cuesta, cuesta ¡Ah, tío! ¡Con fuerza! ¡Con ganas hay que defender! ¿Y el rebote para quién? ¡Va, va! ¡Va, va, va! Pero es que agotizo que no me pasa ¡Y muela! ¡Un poco de huevos, hijo! ¡Vasos, ha quitado! Sí No se puede terminar Pablo, tienes que entrar ¿La tenías? Es que cobardía Me fastidia la cobardía, macho Venga, descansamos Venga, descansamos ¡Descansamos! Eso es, vale, perfecto Mira, mira Cruce, vamos ¡Muy bien, Guti! ¡Dios! Suya No está Se la toca a aquí fuera Para la toma Esta no la ve ni una, ¿eh? Esta lo hemos visto todos Lo demás lo ve Las faltas de eso todavía las ve Pero las fueras No sabe por dónde van Ni una Todas las fueras mal Cuatro o cinco fueras mal Yo creo que se sitúa muy aquí El perno del punto Eso, yo este sea el quinteto Yo pienso Lo que pasa es que ahora va a compensar ¿Cómo vamos a tener? No sé, se lo tengo bien A ver, ¿eh? No, entonces no Está bien Seguro que no está mal ¡Ay, qué cosa! ¡Ajú, a fuego! ¡Bien, Guti! ¡Ay, qué bien, Guti! ¡Ay, qué bien, Guti! ¡Ay, qué bien, Guti! ¡Defensa, defensa! ¡Eso es! ¡Qué bien, qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Distrito de Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Siete arriba, ¿no? ¿Cómo se ha metido siete arriba? No, me metió dos Cuando ha dicho tres ya me ha metido dos después Si va bien el marcador aquí son siete ¿Qué pasa? Siete arriba, yo creo ¿Eh? Pero lo que quieran, ¿no? Si uno grita se va a hacer después de venir a la noche ¡Vamos, vamos, vamos! Es horrible, la última vez que me pongo aquí Oye, es que este que deje la café Me pongo dos puntos arriba Y el pobre Miguel que no se me pongo Yo estoy creando Yo estoy creando Y el señor más educado Ah, yo no soy educado ¡Sí! Las cosas como son, ¿no? Yo tampoco Pero la gracia es Miguel ¿Qué pasa con vosotros? Ahora, ¿cómo me la está diciendo la señora? ¡Perdone! Me la ha dicho ella ahora Yo no puedo preguntar nada la señora Ahora, si intentamos correr un poquito la punta de la muera pero no ha llegado son contragolpes, esos fallos son contragolpes bien Guti, bien ya le ha cortado el contraataque y ahora no te da Guti es una valla, le pone intensidad a muerte de siempre y ahora es lo que hay que hacer y luego mira defiende Pablo, hijo vámonos, vámonos que bien, que bien ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Nueve arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ellos están nerviosos ahora, eh ¡Muy bien! ¡Para que pase el triunfo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Doce arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo solo con la señora. 10. Ahora lo hemos cagado dos veces fácil. El Julio está muerto. ¡Vamos! Ha parado y ha tirado. Está muerto. Está muerto. ¡Ajó la defensa! ¡Qué bonita es! Claro. ¡Ajó la defensa! ¡Ajó la defensa! ¡Vamos! ¡Que queda mucho todavía! Si no queda más, muy poco... De acuerdo. ¡Bravo Fer! ¡A moverla, a moverla, Mario! ¡Claro! ¡Claro que sí! ya que bien es Carlos era un pase, era un pase ahí está, ahí está Dios, muy bien Dios, qué pena hay tres rebotes que ha cogido Carlos bajamos, bajamos bajar joder, coge el rebote y otro rebote, macho y otro más, tío ¿eh? y otro más 5 rebotes, chicos, 5 6 pero si la de yo para adentro se la tenemos en la mano Carlos si, no ha votado control, sabes y que yo espero que quede poco y todavía fácil no entiendo gracias y bueno, si esto poco, dos minutos un minuto un minuto ya, yo qué sé, tío es que Mario yo no lo entiendo muy bien, la verdad pasala ya esa flipolite estaba bien pero la idea era buena pero tenía que haber asegurado lo ha visto tan fácil dice yo la dejo ahí, si hay dos de alguno la coquedad justo al medio de un minuto si hay que hacer balas y otro punto de segundos aguantas el partido claro maravilloso lo ha cogido arriba arriba, arriba lo ha cogido tío es que es muy solidario 12 arriba vamos Fer vamos Fer bien Fer vamos Fer Fernando está hecho, ¿no? es que no se lea mira, ahora que está yendo mira, ahora que está yendo mira, ahora, un dos cojones ¡Bien Mario! ¿Terminó? ¡Muy bien! ¡Vamos, zona 3! ¡Vamos! ¡Distrito! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Bravo chicos! ¡Bravo! ¡Vamos! Ellos no son nada ¿A nada? ¿Qué sabes? Pero de la semana pasada tampoco No sé, no Ahí ya no te puedo decir Mejor es que esto ¿Qué parecido? El rollo parecido ¿Sabes lo que quieres? ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Distritos! Cuidado, no te cuelgues que te subes para arriba Bueno, cortamos ya, ¿no? Bueno Lo que dices, ¿no? Sí, sí, coges a rebote, corres Corges a rebote y te metes 20 puntos Estos han ganado Guadaliz Y Guadaliz queremos nosotros, cinco ¡Gracias!